Señor, que no seamos Sordos a tu voz 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 Vengan, lancemos vivas al Señor Aclamemos a Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de júbilo Y démosle gracias Señor, que no seamos Sordos a tu voz Señor, que no seamos Sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendicamos al Señor Señor, que no seamos Sordos a tu voz Señor, que no seamos Sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor Señor, que nos dice No enerezcan su corazón Como el día de la rebelión En el desierto Cuando sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos Señor, que no seamos Sordos a tu voz 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 Sordos a tu voz